Simón, cabrón, ahora sí que va a slow, aunque rápido o lento sin tener poder del flow. Como yo, el perroga el micrófono, es mi turno compañero, así que haciendo show, yo, yo. Como siempre cada caja, verso poderoso que el cráneo te raja. Va por tus oídos a los cuales su caja, llega a tu mente inconsecuente esta viaja sin paja. Es un relax, cuando las normas te aprietan, desinhibite, compadre, yo doy carreta, y este ritmo te prende y no te quita. Es el río, lo que sale de mi boca, adictivo como coca, y puro como lo mismo. Esto es embriagante, te va a dejar a soca, seguro que te toca, altera tu organismo. Si te gusta gacha, pues te damos una choca, o si te gusta roca, tú eres el cinismo, a la que engasado como el perro las coloca. Arriba batemos la moda, broca, patrotismo. Es el cinismo, ya sin ergosismo, dejando el pesimismo, también el egoísmo. Pone de cabezar, ya deja el dramatismo. Tembla la bocina porque está causando un chisme. Así que es el bajismo, lento pero violento. No con dinamismo, pa' que la sienta adentro. Reviento el pavimento, muero en el intento. Tengo hecho testamento, no hay regreso, lo lamento. Lento, pa' que mi flow empeciba. Abuelto, el que los castiga. Lento, pa' que penetre el flow. Lento y violento, el tiempo va slow. Lento, y diga lo que diga. Abuelto, el que los castiga. Lento, pa' que penetre el flow. Lento y violento, el tiempo va slow. Va para la raza, para todo el barrio. Directo se desplaza y con intermediarios. Arrasa el que disfraza, la rima y comentarios. El can está en la casa y no cobra honorario. Vida, sigas con el campo más abajo. A lo lento se llama lo que se trajo. Pa' que marque el tiempo con la cabeza. O con los pies, con las manos no interesa. Destesa, rimando, armando, pesa por pieza. Estas estrofas que se ladran con firmeza. Y frente al macro, liberando letra, pesa. Es otro hit, el campeón, otra proeza. Mi empresa, que de pie la pereza, pues la llena. Tu joven que te pones y no esto te arrolla. Estás oyendo cómo esto se desarrolla. Hoy está sonando porque la mara lo pella. Enrolla, y luego desenrolla lo que trae. Como un rapeo que no solo distrae. Popular, me la pela la rae. Y el que me escucha de mí, la que conta. Qué mala leche, porque no existe cura. Tendrán que asesinar al portador de la locura. Esa que se riega y se mete en cada fisura. Que llega y advera casi toda estructura censura. A mí, como así, no. Sin toda la mara, le horrería de ese lencer. Yo en el estudio, grabando al chaviché. Y callejando, aunque ya no jale el mierda. Lento, pa' que mi flow pasiva. Lento, el que los castiga. Lento, pa' que penetre el flow. Lento y violento, el tiempo más low. Lento, y digan lo que digan. Lento, el que los castiga. Lento, pa' que penetre el flow. Lento y violento, el tiempo más low. Lento, y hago perro otra vez. Violento, como vos sabes, agresenta. Yo en el estudio, escuchar. Lento y violento, hijo de la muchacha. Lento, lento, viva perro otra vez. Lento, sin más, sin más. Lento, dice. Y fue la muchacha, yo hice que ustedes juren. Goza diferente, no busquen similitudes. Pa' ti te talerán, sé que nadie lo elude. Inevitable, este guamazo, todo el cuerpo te saca. No busquen, no busquen, que el perro regresó con más potencia. Demencia en el fiel, la demorada consistencia. Paciencia, el tiempo me llegó, hago presencia. Saludón, el que pensó que yo iba a decadencia. Vamos en la vibra, como dice. Anda arriba, pero... Ustedes quieren al suelo, va. Mira, dice. Si no, son conmigo. Yeah.